hola guapísima hoy estoy nuevamente para aquí para presentar un nuevo vídeo y que hablemos de un producto que es muy importante que debíamos utilizarlo a diario y que es un producto muy conocido que podemos utilizarlo y nos vendrá muy bien para nuestra piel para todo nuestro cuerpo este producto es el que nuestras madres nuestras abuelas nuestras tías todos utilizados y me gustaría que tú también lo utilizarás ya que es muy bueno lo he probado y lo sigo utilizando y me está dando buenos resultados hablo de la crema nivea la de toda la vida la que nuestras madres utilizaban nuestros abuelos ya que lleva muchos años pero este producto es muy bueno y me gustaría que también lo pusieras con tu crema favorita y que le sacaran mucho partido te voy a hablar de la crema nivea que todos conocemos pero que no sabemos la utilidad que podemos darle ya que muchas veces pensamos que solamente es para protección del sol y no es así pues yo te voy a enseñar algo que tal vez tú ya sabes pero que me gustaría recordarte y es el uso de la crema nivea que es muy importante que la tengamos siempre en casa y que la utilicemos para diferentes partes de nuestro cuerpo que nos vendrá muy bien nos ayudará a hidratar a nutrir a quitar las manchitas que tenemos que nos ayudará también a las estrías que nos ayudará para borrar las pequeñas patitas de gallos como le decimos y que también es muy bueno para utilizarlo especialmente esto se utiliza por la noche ya que no nos tiene que dar el sol para que así nuestra piel pueda quitar las manchas y todo eso debido con la crema nivea la crema nivea a una de las cremas más famosas y más conocidas que yo también últimamente ya la estoy utilizando lo utilizaba mucho antes pero ahora nuevamente le estoy dando bastante gusto hoy en mi día a día y me gustaría también que tú lo hiciera entonces la crema nivea es muy buena para hidratarte la piel para las estrías para hacerte una mascarilla en la piel por la noche la forma de aplicar la crema nivea pues es poniendo una capita muy gruesa y luego que pase media hora limpiarla con nuestro algodoncito habitual o nuestra toallita pero que no sea húmeda y no la pasándola por toda la cara limpiando el eso nos va a limpiar la piel luego después de habernos la ha hecho la mascarilla de crema nivea que te va a dejar una piel súper suave como piel de bebé como todas chicas queremos pues te va a ayudar a nutrirla a nutrir tu piel tu rostro o cualquier parte del cuerpo que tú quieras aplicar en este caso para las personas que están embarazadas pues nuestra tripita como crece tiende a picar mucho y no sale mucha estría esto es muy importante aplicarse todas las noches aplicarse en nuestra tripita para que sí nos prevenga la estría y para las que ya tenemos no 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 les digo que se la va a quitar totalmente pero nos va a ayudar a que se vean menos en nuestras pompis chicas para las pompis es muy importante echarse en forma circular en toda la pompis y eso nos ayudará a tener una pompis muy bonita muy hidratada otra cosa que también para otra cosa que es muy buena es para hacernos masaje en los pies pero en este caso nos ayudaría haciéndole una capita un poquito más gruesa nos ayudaría a tener unos pies muy suaves muy delicados para aquellas chicas que le gusta ponerse sandalias en verano le vendrá muy bien ya que le dejará unos pies unos pies muy suavecito muy bien cuidado muy bien adaptado la forma de utilizar la crema nivea hay dos clases de crema nivea la que está toda la tapa azul y está como podrán observar que es con la tapa blanca de preferencia cuando van a utilizarla para hacer lo que es lo que le estoy explicando pueden utilizar lo que es más la más fuerte es la crema a nivea con la tapa azul en este caso yo utilizo la con la tapa blanca que es igual solamente cambiar el logo y sería toda azul pues chicas para los pies es por la noche nos masajeamos bien los pies ponemos una capita bastante gruesa a la hora de dormir y luego lo que hacemos es ponernos unos calcetines para que así no manche nuestra cama y al otro día no nos quitamos los calcetines masajeamos un poquito el pie y no nos enjuagamos con agua fresca esto hará que nuestra piel nuestros poros al mismo tiempo de haber estado abierto toda la noche pues se cierren los poros y que nos quede una piel muy suave unos pies muy delicados unos pies muy bonitos y le serán unas sandalias estupendas con los pies muy espectaculares luego también como le estaba diciendo para las patitas de gallo que no es preciso que tengamos los 40 años los 45 hay que empezar a ponerse los ya desde sus 25 para ir previniendo las arrugas debido a las temperaturas pues nuestra piel es un poco más delicada así que hay que ponerse por la noche ponerse todo lo que es en la parte de aquí desde el ojo las patitas de gallo en las bolsitas aquí ponerse una capita orecita al otro día que nos levantamos de dormir lo que hacemos es con este dedito que lleva menos fuerza del pequeñito el segundo masajearnoslo las zonas que nos hemos echado la crema libia de la noche antes masajearlo muy bien y luego enjuagarnoslo con agua fría y aplicar nuestra crema habitual que nos ponemos de nutrición chicas para las manos para los codos que están todos manchados de algunas personas que somos mayores pues se nos manchan los codos o las rodillas pues solamente tenemos que aplicar una cremita bastante gruesa una capita y masajearlo esto podemos ponerlo tres veces al día y por la noche también es muy importante aplicarlo y verán como las manchas con el tiempo después de un mes te van a ir las manchas de los codos de los nudillos de las rodillas y es muy espectacular chicas yo les aconsejo que utilicen la crema nivea ya que les vendrá muy bien tendrán si no sé si podrán observar tengo una piel muy hidratada y por ahora yo estoy comenzando a hacer mi tratamiento que es solo crema nivea no utilizo ningún otro hidratante ningún otra crema utilizo crema nivea y me está yendo muy bien me gusta y yo sé que a ti también te gustará espero que la utilice que la compres esto es muy fácil de comprar al supermercado en una tienda cualquiera de donde venden cosméticos pues la vas a encontrar no es cara está al alcance de la mano y será de gran ayuda para tener una piel muy suave muy bonita y siempre no olviden aplicarla con la parte de aquí de las yemas de los dedos en formas circulares si es el rostro muy suavecito y dando pequeños golpecitos para que así se lo penetre bien nuestra crema y luego pasando media hora pues enjuagárselo con agua fría esto les ayudará muchísimo y verán qué resultado les va a dar les va a encantar y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo contarme qué tal les ha ido con la nueva utilización de la crema nivea verán que solamente utilizando la crema nivea pues van a obtener maravillosos resultados le va a encantar le va a gustar para la estría para las cicatrices para tener la piel tan suave y hidratada pues le va a quedar muy bien bueno chicas espero que este vídeo les guste con este consejo que le he dado no se olviden de suscribirse en mi canal seguirme por youtube seguirme en facebook en instagram y me gustaría que me escribieran algunos comentarios para decirme de que le gustaría que hiciera un vídeo como ustedes saben me encanta la moda mi bloque es más dedicado a la moda pero como a mí también me gusta lo que es cuestión de belleza pues estoy haciendo de mí muchos vídeos de belleza de cremas para hidratarse la piel de mascarilla tanto de las uñas de las manos estoy haciendo también vídeos de maquillaje y siempre doy opciones en mi facebook de la ropa que pueden llevar y todo eso pero me gustaría que participara más tú conmigo y yo contigo para ver qué te gusta y así poderte ofrecer mi conocimiento que tengo y nada más que decirte yo encantada de estar otro en nuestro vídeo nuevamente contigo te espero en mi próximo vídeo no te olvides suscríbete sígueme y juntas estaremos muy bien muchos besitos y hasta mi próximo vídeo adiós